Hace mucha lluvia y pues tengo que aprender a trabajar con eso. El viento siempre está haciendo mucho viento. Pero todo eso lo resisten felices ante el gran día que llegará pronto Coronado de Rosas. Ahora mismo todos tenemos una gran emoción. Nos estamos esforzando con mucho entusiasmo, incluso habemos mucha labor que es lo que estamos haciendo para llegar a esta gran parada que todos estamos esperando. Y con esa actitud, nuestros ángeles de las Américas Puerto Rico preparan su pasaporte a esta gran celebración mundial. Estoy dispuesto a entregarle todo de mí para que, este, demostrarle todo lo que hemos practicado aquí a dar lo mejor de nosotros. Y ya sea salsa o reggaetón, son 200 los jóvenes que representarán a Latinoamérica con el pulso y ritmo de una isla que más que encanto, se proyecta con talento, orgullo y amor. ¡Puerto Rico! Claro que sí, Puerto Rico. Y aunque las abanderadas y bailarines forman parte esencial de la banda, hay otros elementos que también proyectan a la banda de una manera impresionante. A lo largo de estos días, se los estaremos presentando a todos. Por lo pronto, regresamos al estudio. Gracias Francisco, hay que apoyar a la banda. Hoy es noche de...